¿Cuál es la receta de Lapras? ¿Cuál es la receta de Squirrel? ¿Cuál es la receta de Bulbasaur? ¿Cuál es la receta de Mewtwo? Eso es lo que me preguntan a cada rato en los comentarios, ya sea de los videos o de los live streams que hago, de los directos y no me molesta para nada, así que vamos a contestar eso en este video Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos Bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framer ¿Recetas? ¿Quieren saber cuáles son las recetas que más buscan? Voy a empezar básico hoy y voy a ir parecido al video anterior, si lo vieron se van a dar cuenta Voy a ir directo a lo que les recomiendo porque es la mejor herramienta ahora mismo, entiendo yo, para usarse Si quieren saber recetas, ataques, de todo, de todo Vamos a ir directamente a lo que van a ver aquí en pantalla, la aplicación de Quest Dex Está disponible para Android en el Google Play, la pueden descargar, es totalmente gratis Es súper, súper útil, se la recomiendo a todo el mundo Me estuvieron comentando que en iPhone al parecer no está todavía Tengo que averiguar bien cómo brega lo del iPhone, si maybe haya alguna a lo mejor que esté para iPhone Por lo menos esta entiendo que todavía no está para iPhone, pero si me estoy equivocando por favor corríjanme en los comentarios Así que vamos con las recetas y como les dije voy a empezar básico Y lo voy a hacer de esta manera para aquellas personas que no puedan beneficiarse de la aplicación Pues puedan ver las recetas en pantalla y déjenme saber en los comentarios por favor Si quieren ver más videos como este hablando de recetas específicas para Pokémones No hay muchas específicas Cuando digo específicas es por ejemplo como la receta de Abra Que es una receta psíquica, pero solamente viene Abra con esa receta específica Creo que no hay más ningún Pokémon que venga con recetas específicas Que venga solamente un Pokémon Casi todas las demás recetas son O sea, casi todas las demás recetas atraen varios Pokémones Solamente la de Abra pues atrae a Abra Y no es receta de Abra, es receta psíquica Ok, déjenme saber en los comentarios si quieren más videos como este Déjenme saber qué recetas están buscando De qué Pokémon están buscando De qué tipo están buscando Y si quieren que hagan más videos de este Pues voy a tomar ciertos Pokémones que ustedes me están pidiendo Y pudiera hacer un segundo video con recetas de esos Pokémones que ustedes buscan Así que déjenme saber todo eso en los comentarios Se los voy a agradecer Y vamos a comenzar con la receta de Volvazor Vamos a comenzar básico como les dije con los starters Y si ven en la aplicación aquí Vamos a seleccionar a Volvazor Cómo encontramos una buena receta para Volvazor Una vez que entramos a Volvazor en el Pokédex Vamos a ir a la parte de abajo Y ahí van a ver las recetas con el porciento de atracción de Volvazor Para cada receta Podemos ver que la primera receta Es la que tiene mayor probabilidad de que llegue un Volvazor con un 80% Y vamos a hacer esa receta de Volvazor que son tres rojos grandes Un arco iris Y un amarillo pequeño Se supone que con esta receta llegue Volvazor Ahora Vamos a buscar aquí Estamos buscando los tres starters Los tres iniciales Vamos a buscar a Charmander La receta de Charmander Con un 80% también de probabilidad de recibir a Charmander Tenemos los siguientes ingredientes Los ingredientes para Charmander en 80% serían Dos grises grandes Un rojo grande Un arco iris Y un rojo pequeño Esa sería la receta de atraer a Charmander en un 80% de probabilidad Así que Vamos a ver si tenemos suerte Y no hacemos un fail Mientras grabamos Última receta sería la receta de Squirrel Y es la más difícil de todas Entre estas tres que estoy compartiéndoles el día de hoy Tiene un porciento de atracción de 33.56% No es mucho No es como las otras un 80% Hay bastantes probabilidades de que no saquen a Squirrel Pero Se trata Vamos a hacer esa receta Y como nos quedan Dos marmitas Vamos a hacer las dos completas Con La misma receta Que viene siendo la de Squirrel Para ver Que tan fácil es sacar a Squirrel Que creo que no va a ser muy fácil Pero Vamos a tratar Así que son Esas son las tres recetas Que les estoy compartiendo Del día de hoy Como les dije Denme en los comentarios Si quieren saber alguna Otra en específico De todas maneras El punto de hacer estos videos Es para esas personas Que quizás no puedan descargar la aplicación Tengan problemas descargando la aplicación Por algún motivo no puedan O tengan iPhone Que no tengan accesibilidad A esta aplicación U otra aplicación parecida Ese es el propósito Ese es el propósito de estar compartiéndolas en pantalla ¿Verdad? Porque es fácilmente Yo simplemente Comparto la aplicación Y no digo más nada en el video Y se acabó Pero eso no es el punto de esto El punto de esto es que todo el mundo Se pueda beneficiar Así que lo estamos haciendo De esta manera Para eso mismo Así que Como no voy a esperar Y ni voy a pelear Para hacer todo esto Vamos a Abrir rápidamente Todo esto Vamos a chequear Las marmitas Que se supone Que atraigan A Squirrel Vamos a ver Si esa probabilidad Ahí está Squirrel Comprobado Funciona Recuerden Tienen un 33.56% De que salga Squirrel Eso no siempre va a salir Es el que menos probabilidad Tiene que salgan De los starters Vamos a ver la segunda A ver si la segunda Nos da Squirrel también Si nos da Squirrel Tenemos buenos chances Dratini Es bueno como quiera Es bueno como quiera Dratini No me voy a quejar Así que ahí está el Dratini Y vamos ahora Con las últimas dos Que era Bulbasaur Si no me equivoco Ahora está de acá Vamos a ver Bulbasaur Exacto Viene Bulbasaur No me hagas quedar mal Receta Ahí está Bulbasaur Shiny No es Shiny Ok Bulbasaur con un ataque Es bueno Es bueno Y por último Nos queda Charmander Se supone Con un 80% También de probabilidad Se supone Que llegue un Charmander De aquí Vamos a ver Si el juego No me hace quedar mal Excelente Sacamos a los 3 starters En un ratito Con las recetas De la aplicación Ya saben Les recomiendo Al 100% De la aplicación Se llama Quest Dex Está en el Google Play Está disponible para Android Para iPhone Creo que todavía no Pero Vamos a ver que hacemos Si averiguamos De alguna aplicación O si ustedes saben De alguna aplicación Que sea para iPhone Por favor Compártanla en los comentarios Para que Toda la gente Que usa iPhone Se beneficie También de De la aplicación Y puedan conseguir Los Pokémon Que están buscando Rápido Así que Nada Ya les compartí La aplicación Va a estar la aplicación En la descripción Va a estar un link Para que puedan bajarla Si no entren a Google Play Y busquen Quest Dex La van a encontrar Súper rápido Voy a dejarles también Un link en la descripción Que es No es de una aplicación Pero es de un website Que también De igual manera Pueden encontrar recetas Si no consiguen Bajar la aplicación Ese website También ayuda Un montón Es casi lo mismo Pero Está creado De forma diferente ¿Verdad? Pero es casi lo mismo Tú puedes ir buscando Directamente el Pokémon O puedes ir buscando Directamente La receta O el tipo de Pokémones Ustedes Lo que ustedes quieran El website Es súper bueno Como quiera Y recuerden Esto es algo Que no mencioné Al principio Se me olvidó Pero recuerden Que las recetas Solo llaman A los Pokémones O sea No iniciales A los Pokémones base O sea Yo no puedo llamar A un Charizard Con una receta No puedo llamar A un Blastoise Con una receta Tengo que llamar A los Pokémones Básicos Me refiero a Charmander A Squirrel A A Bulbasaur No puedo llamar A sus evoluciones Así que Creo que esa es Toda la información Que tengo Para este video Como les dije Déjenme en los comentarios Todo lo que piensan Si quieren Algunas recetas Adicionales Y nada Se cuidan mucho Y nos vemos En el próximo video Gracias por ver el video